Listo. Buenas noches con todos. Entonces comenzamos esta reunión. Ya saben que la forma de estudiar en estos simulacros para sacarle el máximo provecho posible es que todos ustedes deben intentar encontrar la respuesta. O sea, no esperen, si no la saben, decir, ya que me den la clave. No, sino intentar, pensar, buscar cuál puede ser la alternativa. Porque en ese entrenamiento es que nosotros vamos a fijar el concepto que lleva la pregunta. Como siempre digo en estas clases, cuando yo agarro un tema, saco seis o siete preguntas claves. Y sobre esas seis o siete se dan la vuelta todas. De tal forma que cuando yo agarro un concepto en alguna pregunta, todas las que vengan parecidas las voy a contestar sin ninguna duda. Así que la idea es esa. Hagan el mayor esfuerzo por intentar contestar cada una de las preguntas. Y entonces comenzamos con la primera. Primera, hemos dividido todo esto según los temas para que sea más fácil la explicación. Vamos, primera pregunta. Primera pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué es la letra A? ¿Por qué es la letra A? Porque recuerden ustedes que los dos tipos de dolor que tenemos en el abdomen son el dolor visceral y el dolor parietal. Y que el dolor visceral es el que va por el nervio simpático, por los nervios simpáticos, por los esplácnicos. Y este nivel se centraliza en tres sitios, ya sea en el epigastrio, ya sea en el mesogastrio o ya sea en el hipogastrio. En el epigastrio se van a centrar todos los dolores que están hasta el ángulo de traits, estómago y ángulo de traits. Estómago o dodeno hasta el ángulo de traits. En el mesogastrio desde el ángulo de traits hasta la mitad del colon transverso. Y en el hipogastrio, de la mitad del colon transverso hacia el recto. Esta división es la división embriológica del intestino. Recuerden ustedes que todo el tubo digestivo viene de tres partes que le llaman el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. El intestino anterior es hasta el duodeno. El intestino medio del duodeno hasta la mitad del colon transverso. Y de la mitad del colon transverso hasta abajo es el intestino posterior. Pues esa misma división la aplicamos. Epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Y es el primer dolor que tenemos. Cuando tenemos una apendicitis que arranca con un dolor epimesogástrico, entonces decimos que ese es el dolor simpático o el dolor visceral. Y el otro dolor es el dolor parietal. Es el que nosotros sacamos, el que se inicia a partir de la irritación o inflamación del peritoneo parietal. ¿Ok? Entonces cuando dicen la apendicitis me comenzó con un dolor en el epimesogastrio y ahí se fue a la fósil de acá derecha, estamos diciendo que pasó de ser un dolor visceral a un dolor parietal. Sobre este tema hay muchísimas preguntas. Entonces, como bien ustedes me han dicho, esto es un estímulo del sistema simpático. Y ahí está la división que hemos visto, para que quede clara. Miren, los receptores del visceral es el peritoneo visceral, peritoneo visceral, o sea lo que recubre el órgano, la mucosa y la muscular cuando se distiende. Y el peritoneo parietal, el somático viene del peritoneo parietal, también de la raíz del mesenterio. Vía simpática, feriente somático, ganglio simpático, ganglio dorsal. El peritoneo visceral es muy lento, somático sigue siendo lento, pero es de menor lentitud que el visceral. Por eso es tan lento que el dolor es más localizado, sordo y más localizado. El somático es más veloz y se localiza mejor. El visceral es el que se acompaña de náuseas, vómito y sudoración, porque es un... va a manifestarse a través del sistema simpático. Listo, segunda pregunta. No escucho. Listo, aquí sale un concepto para todo lo que es cirugía laparoscópica. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía laparoscópica? ¿Con qué arranca la ventaja? Menor respuesta inflamatoria. ¿Ok? Cuando digo menor respuesta inflamatoria, estoy diciendo que hay menor liberación de citoquinas, de factor de necrosis tumoral, interleuquinas, todo ello. Consecuencia, hay menos dolor. Hay más rápida recuperación. Consecuencia de ello, hay menor instancia hospitalaria. Menor uso de analgésicos. Pero, ¿qué cosa va en contra? Que los tiempos operatorios son mayores y que en la gran mayoría de procedimientos, no en todos, los costos también son mayores. ¿Ok? Entonces, yo cambio el dolor y la instancia, pero por otro lado tengo mayor tiempo operatorio y mayor costo. Entonces, cuando yo analizo esta pregunta, ¿menor tiempo operatorio? No, pues, la laparoscópica es más tiempo operatorio. ¿Menor dolor postoperatorio? Correcto. ¿Menor costo de la operación? No, más costo. ¿Mayor probabilidad de abscesos residuales? No, es lo mismo. ¿No es beneficioso para pacientes obesos? Al contrario, en los obesos se hace más cirugía laparoscópica que antes. ¿Ok? ¿Qué más difícil? Cierto. ¿Que hay que trabajar más? Cierto. ¿Que demora más? Cierto. Pero no es una contraindicación. Ser obeso para que le hagan a uno una cirugía laparoscópica. Entonces, este concepto va a venir también en varias preguntas de colon, de vesícula, de hernias. ¿Cuál es la ventaja de la cirugía laparoscópica sobre la convencional? Son las mismas. ¿Ok? Listo. Siguiente. Este facilita, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes patologías se conjunta con mayor frecuencia? Adenitis mesentérica. ¿Qué viene con esta pregunta? ¿Qué otras preguntas vienen con adenitis mesentérica? Recordar que cuando es adenitis mesentérica, siempre, no siempre, usualmente, es precedido por un cuadro respiratorio alto de tipo viral. Y por eso le van a poner preguntas. Paciente que viene con estornudos, que viene con irritación ocular, que viene con manifestaciones respiratorias altas y que dos días después hace dolor en fósilíaca derecha sin signos peritoneales. ¿Qué cosa es? Una adenitis mesentérica. ¿Ok? Siguiente. Esta pregunta han venido en todos los simulacros anteriores. De una u otra forma, explorando por el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto que me exploran acá? Que sepan diferenciar hemorragia digestiva baja masiva de hemorragia digestiva a secas. Hemorragia digestiva baja a secas. La hemorragia digestiva baja masiva tenemos que tener en la cabeza tres cuadros clínicos. Y me lo dicen ustedes en orden de frecuencia. ¿Cuál es el cuadro más común en hemorragia digestiva baja masiva? Enfermedad diverticular o diverticulosis. Segundo, ¿cuál es? Angiodisplasia. Y tercero, ¿cuál es? Tercero. No. Tercero. Colitis isquémica. Las tres son de viejos. Por lo tanto, si yo tengo una hemorragia digestiva baja masiva en joven, tengo que pensar en otra patología. ¿Cuál es la patología que es más frecuente en hemorragia digestiva baja en gente joven? Divertículo de Mekel. Y entonces, esta pregunta me la pueden hacer de diferentes maneras para explorarme esos conceptos. De diferente manera. Acá, ¿cuál es? Pacientes de 18 años en ingresos de emergencia por cobre de hemorragia digestiva baja masiva, además de sospechar enfermedad diverticular por frecuencia, ¿cuál se debe considerar? Angiodisplasia. ¿Cuál es la respuesta para angiodisplasia? Malformación arteriovenosa. ¿Ok? Ahora, de repente yo se la cambio. Y le pongo así, miren. Paciente de 68 años que ingresa a emergencia con cuadro de hemorragia digestiva baja y signos peritoneales en el cuadrante izquierdo. En el cuadrante inferior izquierdo. ¿En qué van a sospechar? No. ¿En qué van a sospechar? No. ¿En qué van a sospechar? No. El sangrado en la enfermedad diverticular nunca se acompaña de inflamación. O sea, jamás me van a decir ustedes que está sangrando una diverticulitis. No es diverticulitis. Lo que sangra es diverticulosis sin inflamación. Si le digo hemorragia digestiva baja masiva con reacción peritoneal en mi abdomen izquierdo, ¿en qué tengo que pensar? Colitis isquémica. Porque la colitis y la isquemia del intestino, recuerden ustedes, tiene dos características. Una, que el primero que sufre la isquemia es la mucosa. Y la mucosa, así como en la menstruación, se cae el endometrio. Cuando hay isquemia en el intestino, se cae la mucosa. Así que tengo hemorragia. Y como es una isquemia, va a caminar hacia la necrosis de esa parte del intestino. ¿Y qué voy a tener? Signos peritoneales en el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué más tengo que ver en este concepto de hemorragia digestiva baja masiva? Que la enfermedad diverticular es del lado izquierdo. Pero las malformaciones, las angiodisplasias, es en el lado derecho. ¿Y qué más tengo que saber con esto? Que si yo entro a operar a un paciente con hemorragia digestiva baja masiva, y no sé si es enfermedad diverticular, y no sé si es angiodisplasia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué operación tendré que hacer? ¿Qué harman? Entro a operar. Oye, hay sangrado, pero no hay divertículos, no veo angiodisplasia. ¿Qué cosa será? Entro sin diagnóstico. ¿Qué hago? Colectomía total. Porque si es izquierdo, si es divertículo, es izquierdo. Y si es angiodisplasia, es derecho. Como no sé quién es, me saco todo. Colectomía total. ¿Ok? Todas esas preguntas vienen alrededor de este concepto. Así que clarito. Hemorragia digestiva baja, no me pierden una de aquí en adelante. Siguiente. Ahí está. Ahí está la misma pregunta. El que no está bien entrenado va a decir diverticulitis. Pero ya queda la idea clara que el sangrado no hay en inflamación, no hay en diverticulitis. El sangrado solamente es diverticulosis. ¿Ok? ¿Estamos? La respuesta ahí es diverticulosis. Siguiente. La misma pregunta. Le cambiaron el orden. Son preguntas de los exámenes que vienen en diferentes años. Y cualquier pregunta de hemorragia digestiva baja masiva va a venir así. Siguiente. Ahí está. Miren ustedes. Este es un cuadro que le he puesto para fijar. La mayoría de las hemorragias digestivas baja masivas es en los mayores de 60 años. ¿Y cuáles son las causas que encabezan esto? Diverticulosis, angiodisplasia, colitis isquémica. ¿Ok? Diverticulosis, angiodisplasia, colitis isquémica. Y cuando es en adolescentes o adultos jóvenes, ¿cuál es la primera causa? Meque. ¿Ok? Entonces en esa pregunta anterior, en esta pregunta anterior, si yo se la planteo, paciente de 28 años, que ingresa, ¿cuál tendría que ser allí la respuesta? Bueno, no está aquí la respuesta. Tendría que ser divertículo de Meckel. ¿No es cierto? ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? Ya saben. La cara... A ver. Con esta pregunta también hay varias que se vienen. El dolor abdominal en la obstrucción intestinal es un dolor de tipo cólico. ¿Cuál es la definición del dolor de tipo cólico? Que es un dolor intermitente. Retortijón. Que cuando yo tengo una obstrucción, ese dolor es más intenso, mientras más alta es la obstrucción. Si yo tengo una obstrucción, nada más que en el yeyuno, dos o tres asas intestinales después del trex, el dolor va a ser más intenso que cuando tengo una obstrucción intestinal por bólulo de sigmoide. Mientras más alta es la obstrucción, mayor es la intensidad del dolor cólico. Y en el simulacro pasado había una pregunta clínica, había una pregunta de una historia clínica donde decían que el dolor no era tan intenso y por eso la respuesta era bólulo de sigmoides. Habían dos alternativas. Hay una que ponían los alumnos que era obstrucción pilórica y otra que era bólulo de sigmoides. La historia era un poco enredada, pero el síndrome pilórico no tiene dolor cólico. Porque el estómago no pelea tanto para vencer la obstrucción, porque además es un proceso que dura semanas. Mientras que la obstrucción intestinal del intestino delgado o del intestino grueso son procesos agudos. Entonces, la presencia, el dolor cólico es lo que hacía la diferencia en esa pregunta. Ojalá que la puedan recordar o revisar. Aquí pues el dolor es cólico. Y el cólico no es periódico ni permanente, sino es un cólico intermitente. ¿Qué es? Yo no conozco ningún cólico que sea permanente. No podría verlo. ¿No es cierto? Así que la pregunta esa está mal planteada. Yo no conozco cólico permanente. No podría verlo. El cólico es, por definición, intermitente. Por definición es intermitente. Siguiente. ¿Qué dice la doctora? Esta es una pregunta antiquísima, que cuando yo llevé el curso de farmacología, creo que fue de las primeras cosas que me enseñaron de la morfina. Cuando tengan un paciente con intericia, no le den morfina sola, porque la morfina le cierra el esfínter de odis. Entonces tienen que dar con atropina. Y de ahí venía el famoso medicamento que hemos tenido tantos años, y creo que todavía existe, que es la morfotropina. La morfotropina que era con la finalidad de evitar el espasmo del esfínter de odis. Y por eso cuando me preguntan aquí, paciente con dolor tipo acólico y un poco otro derecho con diagnóstico de cálculo en el esfínter de odis, ¿qué fármaco aumenta el espasmo? Sulfato de morfina. Listo. Siguiente. Ay, 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 Dios mío. Dios mío. El punto de Murphy, ya saben ustedes, es para buscar qué cosa. ¿Qué cosa buscamos con Murphy? ¿Ah? Colesititis aguda. ¿Con qué otro nombre lo conoce? ¿Con qué otro nombre figura en los libros? Porque de repente yo no le pongo Murphy, le pongo otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre que describe mejor el signo? Arresto inspiratorio. Arresto inspiratorio. ¿Por qué? Porque pongo mi dedito en ese punto debajo de la costilla y le digo al paciente, tome aire hondo, baja el diafragma, empuja el hígado, empuja la vesícula, la vesícula se choca con mi dedo, produce el dolor y deja de inspirar. Arresto inspiratorio. ¿Es cierto? Ese es el que nosotros conocemos como Murphy. ¿Ok? Listo, no es. Bloomberg, ¿qué cosa es lo que busca? Ver si hay irritación peritoneal, porque es el típico dolor parietal, el dolor parietal que me está diciendo que hay un compromiso del peritoneo parietal. Por eso también van a haber algunas preguntas por allí que dicen, presencia de, ¿cuál de los siguientes signos hace que el paciente sea considerado como quirúrgico? Bloomberg, porque el Bloomberg me está diciendo que hay una inflamación, irritación del peritoneo parietal. No me va a interesar la causa, ahí hay una peritonitis. El de Robson es el que yo llamo el signo mentiroso. El de Robson significa que yo voy a presionar la fosa ilíaca izquierda y supuestamente el gas que está en el sigmoides, con mi presión, se va a movilizar, va a retroceder, va a llegar hasta el ciego, va a distender el ciego y como estoy con una apendicitis me va a doler. Es el signo de Robson. ¿Ok? Signo de Robson. Entonces la respuesta aquí pues es claramente definida, que es la respuesta que es el McMurdo. Este es facilísimo, pero nos permitió revisar los otros. El de Jenan de Rusli, buena noche señor, recién lo conozco. Siguiente. Paciente de 45 años de edad que acude a emergencia porque en las últimas 14 horas presenta dolor abdominal intenso, no me dicen de qué característica es el dolor, y vómitos frecuentes. Al examen físico, tumoración umbilical. En la radiografía simple de abdomen se observa dilatación de asas intestinales con niveles cerebroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es la respuesta que me están dando? Primero, es una, para comenzar, es una hernia umbilical complicada. ¿Ok? ¿Y cuáles son las tres complicaciones? Ojo acá, pestaña y ceja, porque acá hay que discernir términos. Primera, es hernia irreductible. Aquí ya vamos hernia irreductible, aquella que se sale y no la podemos meter. ¿Ok? Hasta acá arriba, hasta tumoración umbilical es una hernia irreductible. Pero cuando esa hernia irreductible se acompaña de obstrucción intestinal, allí pasa a llamarse hernia encarcerada. Entonces, la hernia encarcerada es la hernia irreductible más obstrucción intestinal. Y cuando hay obstrucción intestinal, ya está encarcerada, viene el tercer paso, que es la hernia estrangulada. Cuando ya hay compromiso vascular y necrosis de laza intestinal inmersa en esa tumoración. Entonces, yo tengo tres complicaciones. Hernia irreductible, hernia encarcerada, hernia estrangulada. Entonces, aquí ustedes me han dicho muy fácilmente hernia encarcerada. ¿Cómo voy a saber yo si es una hernia estrangulada? Porque voy a tener signos de inflamación. O sea, ¿qué voy a tener? Hipotensión, taquicardia, fiebre, leucocitosis. Todo eso voy a tener. Entonces, aquí me hubieran puesto con niveles hidroaéreos y el paciente se encuentra en condiciones sépticas, por decir largo. Entonces, ya no sería encarcerada, sino yo tendría que estar diciendo estrangulada. Estrangulada. ¿Ok? Ahora, hay una pregunta que hacían años atrás, años atrás. ¿Cuántas horas demora en pasar de una encarcerada a una estrangulada? Es una pregunta viejísima que hacían. Entonces, decían 8 horas. En promedio, 8 horas. Una hernia que está encarcerada, en 8 horas comienza a tener sufrimiento vascular y comienza la estrangulación. Después le tiene 14 horas. Así que, pero no hay ningún dato que me den, ni hay alternativa tampoco, que me digan hernia estrangulada. ¿No es cierto? Decían que darme un dato que el paciente tiene respuesta inflamatoria. Y tendría que estar en la alternativa. Así que aquí no hay otra cosa que decir que es ser ni encarcerada. ¿Qué dice la gente? La A, la mayoría dice la A. A ver. Ingresa en emergencia una mujer por sufrir una herida pulso o penetrante a nivel del sexto espacio intercostal izquierdo. Sexo espacio intercostal izquierdo, o sea, más o menos alto. En la línea medio clavicular. ¿Presenta disnia severa? Uy, caramba. Cianosis, ingurgitación yugular. Miren. ¿Cuándo se va a presentar ingurgitación yugular en una lesión torácica? ¿Cuándo? Cuando aumenta la presión en ese mitórax y va a comprimir los vasos, todos los vasos, y en este caso los vasos que vienen trayendo la sangre de la cabeza y el cuello, ¿no es cierto? Y de esa manera van a producir una ingurgitación porque están presionadas, comprimidas. ¿Quién me comprime? Esa es una causa, una causa. En este caso, ¿quién me ocasiona esa ingurgitación yugular a partir de un aumento de la presión del imitórax? Entonces, cuando tengo aire, que se llama neumotórax a tensión, o cuando tengo también un hemotórax, que es un hemotórax a tensión. ¿Ok? Es lo más frecuente. ¿Pero por qué más puedo yo aumentar la presión? Porque de esas alternativas, trauma-conducción, hemotórax podría ser, hemotórax mixto puede ser, pero la otra alternativa es que yo haya lesionado el diafragma. Y al lesionar el diafragma, se me hayan subido todas las vísceras. Y por esa razón, allí digo, ruidos hidroaéreos en el imitórax izquierdo. Entonces, se subió todo y obviamente aumentó la presión, comprimió los vasos, los troncos bráquios cefálicos, comprimió los troncos bráquios cefálicos y de esa manera yo estoy teniendo ingurgitación yugular. ¿Cuál es la otra causa de ingurgitación yugular? ¿Cuál es la otra que no he mencionado? ¿Quién me la dice? ¿Ah? ¿Ah? Ya hemos dicho ya, pues, hemotórax, atención, y hemos dicho hemotórax masivo. Una más, que no tiene que ver con pulmón. ¿Ah? Taponamiento cardíaco. Porque tampoco, si está taponado el corazón, no hay diástole, no se dilata el corazón, no se relaja. Por lo tanto, no regresa la sangre y yo tengo ingurgitación yugular. Entonces, cuando ustedes tengan este dato de ingurgitación yugular, a la cabeza, neumotórax, taponamiento cardíaco, esas dos, porque esas son debido muerte. ¿No es cierto? Debido muerte son esas dos. O sea, tengo que solucionarlo de inmediato. Y después me pongo a pensar en hemotórax masivo, en el elevación, o en que se han metido todas las vísceras. El dato que me dan aquí para que yo pueda contestar esa pregunta, es ruidos hidroaéreos en el hemotórax izquierdo. Ahí me dieron la respuesta. ¿Ok? Listo. Siguiente. ¡Ay, caramba! Eso no tenemos que discutir ya. ¿Cuál es? El profesor que ha puesto esta pregunta es un bandido. Como me están grabando, no puedo decir el término que usualmente utilizo. Pero es un bandido. Porque aquí están las dos causas más frecuentes. Lo que ocurre es que esas causas varían según los grupos cetarios. La hiperplasia de los folículos linfoides, que algunos bandidos no me la ponen como folículos linfoides, sino me ponen amígdalas de Rux, que ese es el nombre que tienen esos linfáticos en la base del apéndice, amígdalas de Rux. Es sobre todo en niños y en jóvenes. Y en paciente mayor, ¿cuál es la causa? Coprolitos. O sea, aquí me han puesto las dos. Y no me ponen en qué grupo etario. Y van a encontrar libros para los dos gustos, para coprolitos y para hiperplasia de linfoides. El concepto que debo tener es que la apendicitis se va a producir por obstrucción de la luz. Y por lo tanto, allí, bueno, tengo parasitosis, sí, los oxíbridos se meten allí y también me producen obstrucción. No, estenosis de la luz apendicular. Entonces, fíjense, estenosis, pero, estenosis significa algo crónico. Por lo tanto, lo descarto. Esto es agudo. Si me ponen estenosis, no es la misma construcción. Estenosis implica la pared está cerrada, ¿no es cierto? Así que lo descarto. Entonces, acá hay dos respuestas, por eso yo las dos respuestas le he puesto para que las dos se den vueltita. ¿Ok? ¿Estamos? La pregunta hubiera sido más específica si me pusieran grupo etario. Pero no me han puesto grupo etario. Así que las dos pueden ser. Siguiente. Ese es otro regalo. Ese es otro regalo. A ver, vamos. ¿Respuesta? Claro, en el simulacro pasado hubo otra pregunta donde ponían una historia y decían para confirmar el diagnóstico de hilo biliar, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Y ahí, en esa pregunta, la respuesta era la aerobilia. Presencia de aire en la vía biliar. ¿No es cierto? Aquí me están preguntando por qué ocurre. Lógico, pues es un cálculo enclavado en la válvula hilocecal. Miren, todas las preguntas que salen de este conceptito. Y me pregunten, ¿por qué se produce? Por una fístula colesisto-duodenal. Que en el simulacro antepasado, del mes antepasado, también fue una pregunta. ¿Cuál es la fístula más común que hay entre el intestino y la vesícula biliar? La colesisto-duodenal. Fue una pregunta del simulacro antepasado. En el simulacro pasado, ¿cómo hago el diagnóstico? Aerobilia. Y ahora me dicen, ¿por qué se produce el cálculo impactado? Y hay otra pregunta, también de esto. ¿Dónde es la parte más angosta del intestino donde se va a tracar el cálculo? La válvula hilocecal. O sea, es lo que les digo. Un concepto, y ahí salen cuatro, cinco, seis preguntas, y todos miren lo mismo. Por eso el entrenamiento es identificar el concepto en cada pregunta. Aquí yo debo conocer de punta a punta hilo biliar. ¿Es cierto? Que lo hemos revisado ahorita. Perfecto. ¿Cuál es? ¿Ah? En el simulacro pasado o antepasado, vino una historia clínica. O sea, no se trata de que ustedes aprendan las preguntas de memoria, sino los conceptos que salen de cada pregunta. En una pregunta del examen pasado o antepasado, vino una historia clínica que decía paciente con múltiples fracturas, en miembro superior, politraumatizado. ¿Y cuál es la primera medida que hay que tomar? Y todo el mundo se tiró a la letra A que era manejar el choque hipovolemico. Y la respuesta era aspirar secreciones. Porque recuerden que cuando nos hablan de trauma tenemos que acordarnos el ABCD. ¿Y qué cosa dice la A? Vía aérea y columna cervical. Nunca se olviden que esa es la letra A, columna cervical. Vía aérea y columna cervical. ¿Ok? Vía aérea y columna cervical. Y entonces no tienen nada que hacer aquí, suturas de heridas, ni administración de analgésicos, ni suelo antitetánico, ni antibiótico profiláctico. Aquí es inmovilización de columna vertebral. Que se está refiriendo a la columna cervical. ¿Ustedes no ven a todos los bomberos que sacan a la gente del carro con su collarín? No sale el chofer, no le ha pasado nada para darle con su collarín. Inmovilización de la columna cervical. Entonces, miren. Yo quiero evaluar si conocen el ABCD. Le pongo la pregunta del simulacro pasado o esta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Vía aérea y columna cervical. En el examen pasado era para contestar aspiración de secreciones. Y este es para contestar inmovilización de la columna cervical. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuál es? ¿Ah? La A. Nunca falla la A. ¿Cuál de los siguientes es más frecuente de la apendicitis aguda? No me están poniendo dolor, ¿no? Me están poniendo escalofrío, estreñimiento, vómito, diarrea. Es anorexia. En el simulacro, oídense, estoy con una memoria fantástica hoy día. En el simulacro anterior vino una pregunta que decía, ¿cuál de los siguientes, qué cosa es lo más frecuente de la apendicitis? ¿El estreñimiento o la diarrea? Esa fue una pregunta del simulacro pasado, una de las tantas preguntas del simulacro pasado, era el estreñimiento. O sea, miren, estos son todos los síntomas asociados, porque la apendicitis yo la voy a diagnosticar por la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Dolor, que además tiene una subsecuencia. Dolor visceral y después dolor parietal. Después del dolor, ¿qué viene? Náuseas y vómitos. Y después de las náuseas y vómitos, ¿qué viene? Aumento de la temperatura. En esa secuencia es como yo voy a diagnosticar la apendicitis. Pero junto con eso van a haber cosas. ¿Qué cosas? Anorexia, estreñimiento. Raramente hay diarrea. ¿Ok? Entonces, esto es la pregunta que quiere el profesor, que sepan ustedes que siempre hay. Anorexia en la apendicitis. ¿No escucho? ¿Ah? Poli-traumatizado, la hipotensión. Aquí es lo que más probablemente se lleva a un shock hipovolémico. Porque si es poli-traumatizado y es traumatizado en tórax y en el abdomen, y tiene hipotensión, ¿en qué voy a pensar? Que es un paciente hemodinámicamente inestable. ¿Por qué razón? Porque está sangrando en algún sitio. Y yo lo primero que tengo que pensar, si el paciente poli-traumatizado está chocado, es porque está sangrando en alguna parte. Solamente después de haber descartado que el paciente está sangrando en alguna parte, yo me dedico a buscar las otras. ¿Ok? Pero en la cabeza debe estar que es porque hay un sangrado. Se ha roto el hígado, se ha roto el vaso, se ha roto el riñón, tiene un hemotoras masivo. Por algún sitio tiene que estar esa sangre. Siguiente. No escucho. A ver. 76 años. Cirugía abdominal previa. Siempre cuando me ponen cirugía abdominal previa en los exámenes y en la pregunta de cirugía, es porque algo de bridas me quieren poner. Vamos a seguir leyendo. Acude con dolor abdominal difuso en 3 días de evolución, asociado a distensión abdominal, vómito, constipación de 48 horas, febril, ruidos aéreos débiles y nivel hidroaéreo. ¿Cuál es la conducta seguida? ¿Cuál es el diagnóstico en ese paciente? ¿Ah? No es bridas. ¿Cuál es el diagnóstico? Obstrucción intestinal por bridas. ¿Ok? Hablamos mejor. Obstrucción intestinal por bridas. ¿Y qué tengo que hacer con ese paciente? A ver. Hay varias preguntas que han visto en los simulacros de obstrucción intestinal. La primera medida que yo tengo frente a un paciente con obstrucción intestinal no es una, sino son tres simultáneas. ¿Cuáles son? Ahí ya la han hecho una de ellas. Una, sonda nasogástrica, hidratación y radiografía para hacer el diagnóstico. A este paciente ya le tomaron la radiografía, pero la primera medida que tengo que tomar en este paciente es sonda nasogástrica e hidratación. Yo a este paciente no me lo voy a llevar a la parotomía sin haberlo hidratado. De ninguna manera. La ecografía no me sirve para nada. Antiespasmódicos menos. Y sí le tengo que dar antibióticos. Porque la obstrucción intestinal se da antibióticos profilácticos antes de operar al paciente. Y ahora. La nueva tendencia en obstrucción intestinal por bridas es observar al paciente entre tres y siete días. Ahí estamos ahora. Siempre y cuando yo tenga la posibilidad de hacerle un control estricto seguido. Entonces, este paciente yo no lo voy a observar. ¿Hay algún dato que me diga, oye, hay que operarlo rápido? Solamente hay uno. Acude con dolor abdominal difuso en tres días de evolución, asociado con discusión abdominal, vómito con discusión febril. Este es el único dato que me preocupa. ¿Por qué una obstrucción va a tener fiebre? Entonces tengo que pensar que ese paciente está haciendo algo más en ese abdomen. ¿Por qué? Dicho de otra forma, esta pregunta para mí no tiene respuesta. Esta pregunta para mí está mal planteada. Al paciente con obstrucción intestinal, cuando recién llega, hay que ponerle sondas nasogástricas. Hay que hidratarlos. Y solamente cuando consiga yo un buen volumen urinario, puedo pensar en operarlo. Si agarro los conceptos modernos de manejo de la obstrucción intestinal pobrida, tampoco es la parotomía de entrada. Así que esta pregunta para mí no tiene respuesta. Y si tengo que buscar algo dentro de ellas, lo menos importante, pero lo único que podría hacer aquí es antibiótico-terapia para comenzar. Esta pregunta, en mi opinión, la respuesta que me da la producción es la parotomía. Y la parotomía, no voy a entrar a operar a un paciente que no he hidratado. No voy a entrar a operar a un paciente que no tiene un volumen urinario adecuado. No voy a entrar a operar a un paciente que esté hipotenso. Yo no puedo decir obstrucción y se opera. O sea, jamás, jamás, a menos que tenga un cuadro séptico, un vórbulo de sigmoides complicado, por ejemplo. Pero igual tengo que hidratarlo. Siguiente. Y ya después es un regalo, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿No escucho? La letra C. Todas las preguntas del mismo estilo. Vamos, la respuesta. No escucho. ¿Ah? Se supone que el examen es en el Perú, ¿no es cierto? Entonces cuando me dicen cuál es la causa más frecuente de obstrucción de colon en el Perú, es vórbulo. Porque si fuera en Estados Unidos sería cáncer. ¿No es cierto? Vórbulo. Ahora sí pone la obstrucción en nuestro medio. La misma pregunta. Son tres preguntas que evalúan lo mismo. ¿Cuál es esa? ¿Ah? Lo mismo, vórbulos y sigmoides. Ahí está la causa de las obstrucciones ya para que no se olviden nunca más. El cuadro general, en la general. Bridas, hernias, vórbulos. Bridas, hernias, vórbulos. Pero cuando lo diferencio por segmento, en intestino delgado lo más frecuente es bridas. Segundo es hernias, tercero es cáncer. Y cuando hablamos de intestino grueso, a la cabeza el vórbulo. En segundo lugar el cáncer y en tercer lugar la diverticulitis. Por eso cuando le pongan a ustedes una historia que es obstrucción del intestino delgado, ¿por cómo van a saber que es una obstrucción del intestino delgado? Por historia también, pregunta de la semana del simulacro anterior. Un paciente que tiene un antecedente operatorio y tiene en su radiografía de abdomen una escalera de tijera. ¿No? Los niveles en escalera de tijera. O una imagen en escalera de tijera. ¿Qué es lo mismo que decir imagen en pile moneda? ¿Ok? Que me está diciendo que está habiendo una obstrucción del intestino. Y decía, y no se ve colon. Si yo en la radiografía no veo colon, ¿dónde está la obstrucción? El intestino delgado. Primera causa, bridas. Segunda causa, hernias. Tercera causa, cáncer. Pero si me dicen, y se ve gas en el colon, entonces primera causa, vórbulo. ¿Cuál es la imagen radiográfica del vórbulo que viene en los exámenes? ¿Ah? Grano de café, asa en omega, pico de pájaro. ¿Ok? Entonces, no hay esa imagen. Entonces, ¿qué tengo que pensar como si una causa? Cáncer. Y hay otra pregunta que ha venido por ahí en el simulacro, que dicen, solamente se ve el colon ascendente y hay un stop en el ángulo esplénico. ¿Dónde está el cáncer? En el ángulo esplénico. ¿Es cierto? Así tenemos que manejar las preguntas y los pacientes con obstrucción intestinal. Por eso la clave es la evaluación radiográfica, porque la evaluación radiográfica va a decir hasta dónde está el gas. ¿Hay distensión solamente del gas? Bridas. Oye, ¿no tiene antecedente operatorio? Ah, caramba, me quedé sin diagnóstico. No es Bridas. ¿Cuál es la segunda causa? Hernia. A buscarle todos los huecos por donde se puede salir una hernia. No, no tiene hernia. Entonces tiene un cáncer. ¿Ok? Así tenemos que enfocarlo. ¿Hay aire en colon? ¿Tiene imagen de vólvulo? No. ¿Se apellida Mamani? No. Entonces no es vólvulo de sigmoides. ¿Estamos? Le digo esto para que recuerden ustedes que el vólvulo de sigmoides es gente del Ande. ¿Ya hay respuestas? A ver. Veinticinco años, jovencito, jovencita, internada en emergencia, una hora después de presentar dolor severo. No me dice, de inicio súbito. ¡Ajá! ¿Quién tiene dolor de inicio súbito? ¿Cuáles son los cuadros clínicos con dolor de inicio súbito? Ahí nomás ya la agarré. ¿Cuál es? Por favor. ¿Cuáles son los abdómenes agudos con dolor de inicio súbito? Son dos paquetes de enfermedades. Las perforaciones. Una perforación de una úlcera péptica da dolor de inicio súbito. El paciente que más me acuerdo fue, me dijo, doctor, yo me estaba subiendo al ómnibus para irme a trabajar, yo soy estibador en el callado, doctor. A las 7 de la mañana estaba tomando mi ómnibus para subir, y cuando estaba subiendo en el estribo, ahí como me fue, como que me metieron una puñalada. Dolor súbito, de golpe, con hora de inicio. Las úlceras perforadas, o las perforaciones intestinales. ¿Cuál es la otra? Cuando hay isquemia, como el infarto, el infarto mesentérico, o cuando se rompe un vaso, embarazo ectópico. Entonces, cuando yo veo la historia y me dicen dolor súbito, ahí nomás dije, una de las tres cosas tiene que ser. Sigo. En cuadrante inferior derecho del abdomen, y mujercita, no me está poniendo que tiene antecedentes de úlcera, no me dice que es un microbusero que anda peleando todos los días, nada. Con náuseas y vómitos y desmayo. Estado afebril, no es proceso inflamatorio. 130 pulsaciones débiles por minuto. Uy, mamacita, tipo volémico. Al examen del abdomen se encuentra dolor acentórico y rigidez muscular en el cuadrante mencionado. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico más probable en una mujer de 25 años? Embarazo ectópico. Voy a buscar las alternativas. Perforación de la pérdice, naca. Embarazo ectópico roto, acá. Enfermedad pélvica en cavidad peritoneal libre, no. Bielonefritis aguda y verticulitis ciego, embarazo ectópico roto. Miren, y esto es para la vida, para la vida profesional. Una buena historia hace un diagnóstico de dolor abdominal. Ustedes se acuerdan de ese caso del año pasado, de esa secretaria, empleada, abogada, no sé qué cosa era en el Congreso, que tenía un dolor abdominal en el Congreso y que la comenzaron a mirar, a ponerle su erito, ¿no? Que fue un embarazo ectópico roto. Se hubieran preguntado, bien, oye, ¿cómo comenzó tu dolor? ¿Desde qué hora tienes el dolor? Y le decía, de frente, me comenzó un dolor súbito, el diagnóstico estaba hecho. Esos diagnósticos son con historia clínica, nada más. Siguiente. Este paciente, con historia sugestiva de perforación, me la ponen bonita, ¿no? Si yo se la pongo, paciente de 46 años con dolor súbito en el abdomen, paciente de 46 años con dolor súbito en el abdomen y antecedente de úlcera péptica, ¿cuál es el examen contributorio para el diagnóstico? Es la misma pregunta, estamos buscando el mismo concepto. El mismo concepto, que se perforó, y si se perforó, yo tengo que buscar aire libre en la cavidad. ¿Cómo se llama ese signo? Neumoperitoneo. ¿Y cuál es la única forma de encontrar el neumoperitoneo? En una radiografía de tórax de abdomen de pie. O tórax de pie, o abdomen de pie, o una tórax abdominal de pie. Pregunta también de un simulacro anterior. ¿Ok? Son los mismos conceptos. Vamos. Siguiente. ¿Ah? Fue también, oye, todas las preguntas, o sea, no es que Valky, que es el que hace las preguntas, que hace los exámenes, no encuentre preguntas. Lo que ocurre es que todas las preguntas que toman todos los años, en todos los exámenes, giran sobre los mismos temas. Y esta pregunta, una parecida, es la misma, es la misma que vino en el examen anterior. ¿Cuáles son los criterios de observación de un paciente con trauma abdominal? A ver, aquí, un momento, conmigo. Los traumas abdominales, no se olviden, son de dos tipos, abiertos y cerrados. Cuando yo tengo un traumatismo abdominal cerrado, los que se rompen son los órganos sólidos, preferentemente, vaso, hígado, riñón, páncreas. Y si se rompe el vaso y el hígado, yo voy a tener sangrado intraperitoneal. Si se rompe el riñón y se rompe el páncreas, yo puedo tener un sangrado retroperitoneal. ¿No es cierto? ¿Cómo voy a evolucionar esos pacientes? Buscándoles saber si hay sangre o hay líquido libre en la cavidad. Por eso el examen de entrada en los traumatismos cerrados es la ECOFAS. ECOFAS que me va a buscar rápidamente si hay líquido libre en cavidad, que yo lo interpreto como que es sangre. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Y cuándo voy a operar a ese paciente? ¿Cuándo voy a operar a ese paciente? Cuando esté hemodinámicamente inestable. ¿Ok? De repente encuentro líquido. Pero el paciente esté hemodinámicamente estable, a ese paciente le voy a tomar tomografía. Voy a ver qué cosa tiene roto el hígado, el vaso, el riñón. Y de repente le puedo dar observación y no lo opero. ¿Ok? Listo. En el abierto, o me metieron bala o me metieron cuchillo. Si me metieron bala, ¿cuál es el concepto? Se operan todos. Al que le meten bala, se opera todo. Aún así, esté hemodinámicamente estable. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión de cuchillo o de bala, ¿qué es lo que más se lesiona? Las vísceras huecas. ¿Ok? Entonces, la bala de todas maneras al cruzar mi organismo, a alguien va a agarrarlo. Yo no voy a meterle un balazo por adelante al paciente y la bala va a sortear, a cabrearse los intestinos. De todas maneras va a agarrar uno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el indicador de los abiertos? La peritonitis. Entonces, cuando yo tengo un traumatismo por cuchillo, ¿cuál es el indicador para que me opere de inmediato? La peritonitis o la inestabilidad hemodinámica. ¿Ok? Entonces, esta pregunta es incompleta, mal hecha. Porque los criterios para decidir la observación de un paciente con trauma abdominal no me dice si es abierto o cerrado. Porque si fuera un trauma abdominal por arma de fuego, este concepto hemodinámicamente estable, sin signos peritoniales, no funciona. Porque todos esos pacientes se operan. ¿Ok? Lesión por arma de fuego y sobre todo la que entra por adelante, por la cara anterior, así, esos balazos a quemarropa que le llaman, ese va a salir a operaciones, llegando al hospital, esté hemodinámicamente estable o no. ¿Ok? Pero vamos a sacarle el jugo a la pregunta. Los criterios para decidir la observación de un paciente con trauma, para decidir la observación. ¿Hemodinámicamente estable con lesión digestiva? No, pues me está diciendo que tiene peritonitis. ¿Lesión digestiva sin signos peritoniales? Igual, tiene una lesión digestiva, tengo que entrar a cohibirla, a cerrarla. Ausencia de signos peritoniales contra fusiones múltiples, si ese paciente está sangrando, hay que entrar. Lesión digestiva contra fusiones múltiples, hay que recontraentrar. Y hemodinámicamente estable sin signos peritoniales, es el único que yo podría decir, con las limitaciones del arma de fuego, que es un paciente que yo puedo observar. Ok.